Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Gran saludo para todos los amigos que ya están conectados señores Vamos desde ya con la primera edición de nuestro programa de este año 2023 Para los que no me conocen, por acá Josmin Mustiola Hoy les estaría hablando abriendo semana de los 11 partidos programados Estaremos arrancando a las 4 pm con Phoenix Sun ante el equipo de los Knicks de Nueva York Y culminaremos a las 11.30 con Miami ante los Clippers Así que vaya poniéndose cómodo porque venimos con toda la información Toda la asesoría ganadora para todos ustedes Claro que sí, ya por acá saliendo al aire en la primera edición de este año 2023 De antemano, feliz año para todos los amigos que nos están sintonizando Todas esas personas que siempre han tenido plena confianza en nuestro trabajo En nuestras recomendaciones, en nuestras informaciones De mi parte el mejor deseo en este año nuevo señores Que les vaya de la mejor manera posible Y que todas las metas que se propongan las alcancen Sobre todo con mucha salud allí Para que ustedes puedan cumplir allí también sus sueños Hoy con una totalidad de 11 partidos programados En la NBA Señores, vamos a ver que tal se mueve la NBA en este primer mes del año 2023 Porque la NBA ha estado complicada La NBA ha estado difícil Bueno, aquí seguimos haciendo el trabajo de la mejor manera posible Para que por supuesto ustedes siempre tengan la mejor orientación La mejor información día tras día Y siempre se lleven la mejor asesoría Hoy la acción comienza a las 4 Con el equipo de Phoenix Sun enfrentando al Nueva York Aquí vamos a estar indicando al equipo de los Knicks de Nueva York Regalando un puntico en la línea Un partido sumamente parejo Un partido bastante complicado Sin embargo yo pienso que los Knicks Tienen todo lo necesario para llevarse esta victoria Y hoy jugando de local Para mí debe estar imponiendo Es un equipo que tiene marca de 19 y 18 En lo que va de esta temporada Phoenix Sun en su peor momento No voy a David Booker Por ahí tienen algunas dudas Y yo considero que Nueva York debiese estar acá Llevándose esta batalla Así que de esa manera Vamos arrancando los pronósticos En este nuevo año Para que ustedes siempre se lleven lo mejor en la asesoría Fíjense que era el 31 de diciembre Estas son las anécdotas que uno nunca va a olvidar en su vida 31 de diciembre Y yo mismo estoy recibiendo insultos Insultos, insultos A través de Whatsapp Es que la NBA ha estado difícil Pero la gente no lo entiende No lo entenderá Y no estarán preparados para una conversación de ese tipo 31 de diciembre Y yo le decía a mi esposa Bueno esto es increíble Mira los mensajes Insultos tras insultos Porque no nos fue nada bien Allí en lo que fue ya el cierre del año 2022 Vamos con Pelicanos y el equipo de Filadelfia Aquí nos está gustando la alta Vamos de forma breve Vamos a ir de forma breve En el día de hoy Con lo que son altas y bajas anotaciones Vamos a meternos de lleno En este punto Para que lo destaquemos allí De manera rápida Pero sobre todo con buena información Que es lo más importante Nos está gustando la alta de Pelicanos Y el equipo de Filadelfia En 2.28 y medio Un equipo de Pelicanos Que viene de ganar 5 De sus últimos 6 partidos Disputados Y el equipo de Filadelfia Dejó 9 triunfos En sus últimos 11 encuentros A mi me gusta la alta En el día de hoy Dos equipos que En lo individual Vienen jugando con esa tendencia Con muchos puntos Tanto Pelicanos como Filadelfia También nos está gustando La baja de Toronto Y el equipo de Indiana Uno de los partidos también Más parejos en el día de hoy Al igual que el juego de Phoenix Y los Knicks También parejísimo allí Yo considero que aquí se va a dar La baja anotación En esta batalla de Toronto Que en la carretera No juega un buen baloncesto Y hoy enfrente al equipo de Indiana Que ha tenido una gran campaña 20 y 17 En lo que va de la misma También nos está gustando La baja de San Antonio Y el equipo de Brooklyn Aquí sale Brooklyn Con el mayor favoritismo En el día de hoy Regalando hasta 13 puntos En la línea Es el mejor equipo En la actualidad Fue el mejor equipo En el mes de diciembre Y bueno este equipo Está ganando Ganando y ganando Tiene 24 y 12 Como marca general Y jugando en su casita Tiene 12 y 5 Nada más Y nada menos San Antonio Hoy jugando de visitante 2, 3, 4 y medio Se está moviendo La línea de alta y baja Para esta batalla Y yo pienso que aquí La baja anotación Sobre todo Quien estará tomando El dominio completo Del partido Será el equipo De Brooklyn Así que nos está gustando La baja anotación También nos está gustando La baja anotación Del juego de Atlanta Y Golden State Golden State Bueno fíjense Que este equipo Gana Es de local Él tiene 19 victorias En toda la temporada En lo que va de campaña Y 12 de ellas Han sido como local Señores Este equipo Cuando juega en la carretera Es un total desastre Y cuando juega en casa Se inspira Se coloca prácticamente allí La camisa de fuerza Y este equipo Se transforma Hoy estará jugando En casita Quizás gane Quizás no gane También lo personal Me gusta Es la baja anotación Dele me gusta Señores Año nuevo Y nuevas oportunidades Apoyen 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 Dele me gusta Me gusta Me gusta La manito Con el dedito Hacia arriba Aquí abajo La manito Para que nos apoyen En el día de hoy Invitándolos A que visiten Desde ya Miparley.com Para que descarguen Nuestra guía en digital Ya se encuentra Totalmente actualizada Allí nuestra página Web Miparley.com Vamos a continuar Con el buen pronóstico Otro de los equipos Que me está gustando Para llevarse la victoria Hoy El equipo De los Lakers Yo le tengo La medida agarrada A esta batalla Ellos se enfrentaron Ya en una primera oportunidad Y el equipo De Charlo Se ganó A los Lakers Ese día Lakers jugó en casa Daba como Tres, tres y medio En la línea Y terminaron No perdiendo Sino votando El partido Ese día El equipo Los Ángeles Lakers Sabemos que Anthony Davis Ha quedado fuera Indefinidamente Bueno, posiblemente Ni siquiera Vuelva En esta temporada Y por ahí Está en duda Walker Y está en duda Lebron Es posible Que estén jugando Las proyecciones Para que jueguen Son bastante Elevadas Hoy juegan En la carretera Sale Favorito Charlo Regalando un punto Yo pienso Que los Lakers Tienen todo El material Necesario Para llevarse Esta batalla Señores A mí me está gustando El equipo De Los Ángeles Lakers En el día de hoy Un equipo Que tiene 15 y 21 En general Tiene 7 y 13 Jugando En la carretera Charlo Viene de perder 12 de sus últimos 15 partidos Este equipo De Charlo Que hoy estará jugando En su penthouse También nos está gustando El equipo De Cleveland Room Line Un encuentro Que va a comenzar A las 8 de la noche Hoy hay 4 Partidos A esa hora Pelicano Filadelfia Lakers Charlo Toronto Indiana Y Los Toros De Chicago Ante Cleveland Toros De Chicago Ha tenido Una temporada También bastante Complicadita Yo pienso Que hoy El equipo De casa Cleveland Tiene todo Para llevarse La victoria Él está dominando La serie 2-0 Le ha ganado Los dos partidos Iniciales De esta serie Al equipo De Los Toros De Chicago Y jugando En casa Es uno De los mejores Equipos Ok Y las dos Victorias Fueron A domicilio En casa De Los Toros De Chicago Así que Estamos hablando De un equipo Que tiene 16 victorias Con 4 derrotas Jugando En su casa Jugando allí En su arena Para mi Cleveland Debe estar ganando Y cubriendo Los 4 puntos Con probabilidad De 85% Yo los invito A que se unan A nuestro grupo VIP Más 58412 7640963 Para que se lleven Lo mejor En la orientación Nuevo año Arrancamos El mes de enero Arrancamos El año 2023 Y estoy totalmente Seguro De que vamos A tener Un año 2023 Exitoso Porque así Me estoy Enfocando Porque así Lo estoy Pensando Y porque así Lo estoy Mentalizando Que hay un año 2023 Donde estaremos Allí dando Grandes Aciertos Grandes Ganadores Y desde hoy Que es nuestro Primer programa Del año Desde hoy Vamos a estar Consiguiendo allí Recuperando Los gastos De sembrinos Que fueron Bastantes Así que no se me Quede por fuera Más 58412 7640963 Ya vamos Cerrando Pronósticos Señores Con la victoria Del equipo De Denver Online En juego Completo Está dando Dos puntos En la línea Posee 24 y 12 En la campaña Y enfrente Un equipo Inestable Como lo es Los lobos De Minnesota Que estarán Jugando De local Para mí Denver Debe estar Allí Anexándose El triunfo Vamos con Publicidad Invitándolos Desde ya Señores Invitándolos Desde ya A que jueguen A través del grupo En la recta Final El grupo Con más Power Ahí ustedes Pueden jugar Sus ganadores En las Americanas Pueden sellar Su polla Millonaria Todos los días Y sellar Su parlay También Todos los días Allí No paran Jugar Anoten el contacto Más 573126014639 Y le aceptan Pesos chilenos Pesos colombianos Bolívares Criptomoneda Sele como usted Desee cancelar Como usted Desee pagar Y lo más sabroso Que usted Ahora juega más Depositando menos Porque le dan Bonos Allí por encima Con cada pago Que usted haga No son bonos De bienvenida No Son bonos diarios Para que usted Juegue más Y por supuesto Deposite menos En el grupo En la recta Final Dallas Maverick Nos está gustando Runline Hoy A mitad De partido Está regalando 3 y medio 4 puntos En la línea De encendido Un equipo Que trae 6 victorias De formas consecutivas Y estarán enfrentando Al débil equipo De los cohetes De Houston Estarán jugando Allí En un duelo Tejano Estos dos equipos Dallas Houston Nos está gustando El equipo De Dallas Runline A mitad De partido Y vamos Cerrando también Con la victoria A mitad De juego Del equipo De Portland Regalando 5 puntos A mitad También jugando En casa Enfrentando A los Pistones De Detroit Señores En el día De hoy Y cerramos Ya por último Con el pronóstico Del juego De Miami Y Los Ángeles Clippers Donde el equipo De casa Nos está gustando Para llevarse El triunfo Regalando 4 puntos Continúa En buena temporada 21 y 17 Jugando en casa Tiene 11 y 7 En lo que va De campaña Aquí les habló Yo, mi mustiola Mis mejores deseos En este año 2023 Que la gente Recapacite Que la gente Reflexione La NBA No está fácil La NBA No está fácil Yo, mi mustiola Hacía hasta lo imposible Para regalarles Por acá Porque escúchese bien Que es regalarles Por acá Le obsequiamos La información A todos los usuarios Que siempre Nos han estado Apoyando Regalándoles Lo mejor En la Asesoría Así que Me despido Esta fue La primera edición De nuestro programa Informativo De este año 2023 Muchísimo éxito Y que la bendición De Dios Acaricie Su sueño Este programa Llegó bajo El patrocinio De Miparley.com La web Del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Así que ¡Gracias!